Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos a Fernando Alonso le queda pequeño su museo porque ya proyecta una ampliación y una pista de karting cubierta y bueno, como sabemos el museo que está situado al norte de su ciudad natal, o sea Oviedo en Asturias va a sufrir una remodelación dentro de breves días y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el proyecto del piloto español Fernando Alonso con su museo y circuito se quedó completamente pequeño porque las últimas aventuras del corredor asturiano y su condición innegociable de añadir al museo cada una de las máquinas con los que ha competido provocaron que las instalaciones que fueron diseñadas hace ya una década se van quedando sin un espacio, por esta razón y según dicen los medios de comunicación locales, el complejo que está situado en La Morgal va a tener una inyección de dinero de 2 millones de euros con los que van a llevar a cabo la ampliación de dicho museo a los que van a poder a los que el mismo asturiano va a poder añadir sin ningún problema todos sus nuevas todos sus nuevos vehículos así como también accesorios y trofeos aportados por el corredor español a la que también se va a la que también se anexará una nueva pista karting a diferencia de la ya construida que el mismo corredor que el mismo corredor definió en diversas ocasiones como una mezcla de sus curvas favoritas de cada uno de cada uno de los trazados de automovilismo alrededor del mundo el nuevo circuito va a ser cubierto, es decir va a coger lo conocido como karting indur bueno, el complejo que está situado junto al aeródromo de La Morgal no solamente es un recuerdo de los logros cosechados por el piloto asturiano sino que también continúa con su actividad formativa para jóvenes talentos del karting sin dejar de lado los cursos de educación vial orientados a los niños más pequeños por supuesto también existe la posibilidad de alquilar este mismo circuito de karting como cualquier otra pista convencional y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao